Hace tiempo que no nos veíamos, soldado Dodoria. Tú fuiste el que me atacó por sorpresa, ¿verdad, Vegeta? ¿Ya están listos? ¡Que comiencen por parte! ¡Víctor Envy! ¡Tú eres un animal, estúpido! ¡Soy más de ti! ¡Soy de mi amor, ya, Freddy! ¡Soy de mi estúpida! ¡Soy de ti! ¡Somos una familia de guerreros! ¡No nos provoque! ¡Aaah! ¡Es el ganador! ¡Son una partida de inútiles! ¡Gracias!